Ya, es otra vez el Senfín Records Así son las cosas, no puedes cambiarlas Simplemente así son Así son las cosas, no te miento porque no he vivido otras Así son las cosas, unos pierden ganas, ríen, otros lloran El mundo que pensé no fue así, me equivoqué, traté de buscar el modo Pero no lo encontré, cualquier cosa que yo haga, la voy a apagar cara Ahora hasta los que te rodean te quieren ver la cara Pero no hay pena, la cosa sigue, paga con lo que se merezca, no lo que te pide Cuando piensas que todo está de tu parte, con las tacas se clama en tu pecho y en pedazos parte Tu corazón, mi razón no puede ser, tanto que le pido a Dios, pero yo que he hecho por él Hay demonios que buscan que te caigas, pero lo verás diferente hasta que los ojos abran Así son las cosas, no te creas de otros cuentos, reflejate en las personas que ahorita están muertos Yo tampoco sabía que estabas bajando, hasta que me di cuenta que la vida me estaba tragando Ya date cuenta, quítate la venda, no solo por drogarte tu vida será perfecta Que todo lo que ves diferente seguirá siendo, nomás mira quien te lo terminó diciendo Así son las cosas, yo te miento porque no he vivido otras Así son las cosas, unos pierden ganas, ríen, otros lloran Así son las cosas, así es la vida, la vida es una rosa Llena de espinas, sonrisas y caídas, llantos, miradas perdidas Mi mente jugó con fuego y mi corazón hizo ceniza Llegó la brisa y se llevo todo, lo que quiero menos dura más y lo que más poco Yo no estoy loco, nadie está solo, el amor toca la puerta pero uno se hace el sordo De todos modos, solo es ilusión, tras la tormenta y calma y detrás un ciclón Una canción, a veces cura mis penas, verás cosas buenas, malas y otras que no valen verga Pues si mi boca se cierra es pa' abrir el corazón, solo hayo mentiras ciertas haciendo uso de razón A duras penas voy, hoy solo confío en recuerdos, ellos saben quien soy, que doy y que no puedo Mis pensamientos, sueños y aspiraciones, unos cumplidos y otros idos en canciones Mis obsesiones por aislarme del mundo, pero así son las cosas, yo no le huyo Así son las cosas No te miento porque no he vivido otras Así son las cosas Unos pierden ganas, ríen, otros lloran 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 Unos pierden ganas, ríen, otros lloran